Hola, voy a explicarles cómo fue el proceso para ejecutar el proyecto de reutilización del agua en el taller de Soletanes Bachi, Perú. Se tomó la decisión de reutilizar el agua de 5 puntos, dos duchas y tres lavamanos. Se realizó internamente la conexión de estos 5 puntos y se reaccionó un tanque de acumulación. Este tiene una capacidad de 250 litros y tiene conectada una bomba que se activa por medio de una boya. Esta boya está instalada en un segundo tanque. En caso que la capacidad del agua llegue al límite, este tanque de acumulación cuenta con una tubería que se conecta directamente a la línea de desagüe. El agua bombeada se acumula en un segundo tanque en la parte alta de los servicios higiénicos. Desde este punto se distribuye el agua a los tanques de los inodoros por gravedad. En caso se llega al límite del tanque, se cuenta con una tubería de reboce que se conecta a la línea de desagüe. El ciclo se termina en los inodoros, que al descargar el agua de esos tanques va al desagüe. También se mantienen las llaves de la red de agua potable cuando este sistema de reutilización se encuentra en mantenimiento o limpieza. El mantenimiento o limpieza de los tanques se realizará cada 20 días o dependiendo de la evaluación de las condiciones de los mismos. El procedimiento consiste en vaciar los tanques y retirar los sólidos sedimentados en la parte baja de los mismos. Posteriormente se hará la limpieza y lavado de las paredes de los tanques con hiproclorita de sodio. Para mantener el agua en buenas condiciones dentro de los tanques se colocarán pastillas de cloro y para mantener el inodoro limpio y higiénico se utilizarán pastillas en los tanques. Este sistema nos permite volver a utilizar el agua y darle un segundo uso antes de descartarla. De esta manera nosotros cuidamos el agua.